Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Continuamos hablando del modelo de barras. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. Este vídeo es la cuarta parte de una serie de vídeos sobre el modelo de barras. Si te perdiste las anteriores, te dejo los enlaces en la descripción. En vídeos anteriores os he hablado de cómo representar la información de un problema con un modelo que nos ayude a resolverlo. Eran problemas que tenían que ver con partes y un total, comparación de variables y situaciones donde había un antes y un después. Hoy voy a hablar de cómo aplicar el modelo de barras para resolver problemas más complejos que presentan situaciones en las que se produce un cambio en más de una cantidad. Y para ello usaré dos estrategias muy útiles. Mover la barra y cortar la barra. Vamos a pensar el siguiente problema. Marcos tiene tres veces los cómics que tiene Luis. Después de que Marcos le dé a Luis 14 cómics, ambos tienen el mismo número de cómics. ¿Cuántos cómics tenía Luis antes y después? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos a Marcos y a Luis. Ambos tienen cómics. Marcos tiene tres veces los cómics de Luis. Podemos representar esta situación con el siguiente modelo. Después, Marcos le da 14 cómics a Luis y ambos tienen el mismo número de cómics. Podemos representar esta situación con el siguiente modelo. Vemos que si pasamos una parte de Marcos a Luis, ambos se quedan con la misma cantidad. Estamos moviendo la barra para que se cumpla la condición que nos piden. Ambos tienen la misma cantidad. Sabemos que una parte representa 14 cómics. Ya tenemos un modelo de nuestro problema. Una parte es 14. Antes de que Marcos le diese nada, Luis tenía una parte. Entonces tenía 14 cómics. Después de que Marcos le diese cómics, Luis tiene dos partes. Entonces tiene 2 por 14 igual a 28 cómics. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. Antes Luis tenía 14 cómics. Y después tiene 28 cómics. Santiago gasta un tercio de su dinero en cromos y tres cuartos de lo que le queda en material escolar. En total se gastó 70 euros entre los cromos y el material escolar. ¿Cuánto dinero tenía al principio? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos a Santiago. Tenía dinero con el que ha comprado varias cosas. En concreto, cromos y material escolar. No sabemos cuánto dinero tenía Santiago, pero podemos representarlo con una barra de valor desconocido. Nos dicen que se gasta un tercio de su dinero en cromos. Entonces, dividimos la barra en tres partes iguales y una de ellas representa lo que se ha gastado en cromos. Ahora tenemos que ver cómo representar lo que se ha gastado en material escolar. Vemos que nos quedan dos partes de las tres en las que habíamos dividido la barra. Como se ha gastado tres cuartos de lo que le quedaba, tenemos que hacer algo para conseguir tener cuatro partes iguales en lo que nos quedaba. Podemos dividir cada una de las partes en dos y así tendríamos cuatro partes. Estamos cortando la barra. Ahora tenemos las dos partes iniciales divididas en cuatro partes iguales. Tres de esas partes representan lo que se ha gastado en material escolar. En total se gastó 70 euros en material escolar y cromos. Si vemos el dibujo, eso representa cinco partes. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. Cinco partes son 70 euros. Entonces una parte son 70 entre 5 igual a 14 euros. Entonces seis partes son 6 por 14 igual a 84 euros. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. Santiago tenía 84 euros al principio. Habitualmente, los estudiantes tratan de aplicar lo que acaban de estudiar al problema que deben resolver. Es decir, si están estudiando la división, tratarán de aplicar la división al problema, aunque el problema no lo necesite. Pero los problemas juegan un papel muy importante para ayudar a los alumnos y alumnas a consolidar habilidades básicas. Por ejemplo, en este caso, están generando fracciones equivalentes cuando están cortando la barra. Pensemos ahora este problema. Tenemos dos bidones de agua, A y B. En el bidón A hay cuatro veces la cantidad de agua que hay en el bidón B. Después de echar 18 litros del bidón A al B, los dos bidones contienen la misma cantidad de agua. ¿Qué volumen de agua había al principio en el bidón A? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos dos bidones, A y B. Los dos tienen una cantidad de agua que desconocemos. ¿Cuál tiene menos? El B, porque la cantidad de agua de A es cuatro veces la de B. Podemos dibujar la situación antes con este modelo. Después de echar 18 litros del bidón A al B, ambos tienen la misma cantidad de agua. Podemos dibujar la situación después con este modelo. Ahora tenemos que encontrar una relación entre las dos situaciones. En total, tenemos cinco cuadros. Si queremos que haya dos dibujos iguales, entonces ambos deberán tener dos cuadros y medio. Este y medio nos da una pista muy importante. Si dividimos cada parte en mitades, tendremos el siguiente dibujo. Hemos cortado la barra. Ahora podemos ver que para llegar a la situación después, hemos completado el bidón B con tres partes. Hemos movido la barra. Sabemos que hemos echado 18 litros del bidón A al B, así que esas tres partes representan 18 litros. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. Tres partes son 18 litros. Entonces una parte son 18 entre 3 igual a 6 litros. Entonces ocho partes son 8 por 6 igual a 48 litros. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. En el bidón A había al principio 48 litros. Vamos a modificar un poco el problema. Tenemos dos bidones de agua, A y B. En el bidón A hay cuatro veces la cantidad de agua que hay en el bidón B. Después de echar 18 litros del bidón A al B, el bidón A se queda solo con el 10% del agua que tenía. ¿Qué volumen de agua había al principio en el bidón B? La situación antes es igual que en el anterior problema, por lo que el modelo es el mismo. Vamos con la situación después. Tomamos A como base. Esto significa que el agua que hay en A es el 100%. Hemos quitado 18 litros del bidón A y entonces se ha quedado con un 10% de lo que tenía al principio. Entonces esos 18 litros representan el 90% de lo que tenía. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. 90 unidades son 18 litros. Entonces una unidad son 18 entre 90 igual a 0,2 litros. Entonces 100 unidades son 20 litros. Ya sabemos que en el bidón A había 20 litros. Entonces en el B había 20 entre 4, 5 litros. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. En el bidón B había al principio 5 litros. Luis y Eva comparten el coste de un regalo. Eva paga 73 euros. Luis paga 17 euros más que dos quintos del coste total. ¿Cuánto costó el regalo? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos un regalo. No sabemos cuánto vale, porque eso es lo que nos preguntan. Podemos representar el coste del regalo con una barra de valor desconocido. Sabemos que Luis ha pagado 17 euros más que dos quintos del coste del regalo. Así que podemos dividir la barra del coste del regalo en 5 partes. Lo que ha pagado Luis podemos representarlo como dos de esas partes y un poco de otra. Ese poco serían 17 euros. El resto lo ha pagado Eva. Sabemos que ella ha pagado 73 euros. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. Podemos ver claramente a partir del dibujo que 3 partes de las 5 es lo que ha pagado Eva más 17 euros. Así que 3 partes son 17 más 73 igual a 90 euros. Entonces una parte es 90 entre 3 igual a 30 euros. Entonces 5 partes son 5 por 30 igual a 150 euros. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. El regalo costó 150 euros. Marcos tenía 38 euros y Gabriel 14 euros. Compartieron a partes iguales el coste de una tarjeta regalo para su madre. Después de pagar la tarjeta regalo, Marcos tenía el triple de dinero que Gabriel. ¿Cuánto costó la tarjeta? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos a Marcos y a Gabriel. Cada uno tenía una cantidad de dinero. Podemos representar esta situación de esta forma. Después, cada uno de ellos se gasta la misma cantidad para comprar la tarjeta regalo y la situación final es que Marcos tiene el triple de dinero que Gabriel. Podemos representar la situación final de esta forma. Si nos fijamos, al haber gastado cada uno la misma cantidad de dinero, la diferencia de dinero que tenían al principio es la misma en la situación antes y después. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. Podemos ver que la diferencia de dinero que tenían representa dos partes en la situación final. Dos partes es 38 menos 14 igual a 24. Entonces una parte es 24 entre 2 igual a 12. Marcos tenía al final 3 por 12 igual a 36 euros. Como al principio tenía 38, puso para la tarjeta regalo 38 menos 36 igual a 2 euros. Gabriel puso lo mismo, otros 2 euros. Así que el coste de la tarjeta regalo es 2 más 2 igual a 4 euros. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. La tarjeta regalo costó 4 euros. Alguien puede pensar que muchos de estos problemas pueden resolverse usando álgebra formal, definiendo ecuaciones. Y es cierto, pero estamos en primaria y las ecuaciones no llegarán hasta secundaria. Como os he mostrado en esta serie de vídeos, el modelo de barras puede ayudar a los estudiantes a entender los pasos que más adelante usarán para manipular ecuaciones algebraicas. Pero de la relación del modelo de barras con el álgebra os hablaré en otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios. Así aprendemos todos. Hasta el próximo vídeo.